Bueno, miralo. Mirá qué cosa linda, mirá. Mirá. A ver cómo despliega las alas. Vení. Che, Adita, ¿qué te gusta? ¿El marroncito o el blanquito? ¿El que tiene el cogote negro te gusta? ¿No te gusta el de cogote negro? No, no, no. Ah, el blanquito. El primero. El del cogote ancho. Ahí ya le digo. Ah, este que... Pero tiene el cogote grueso, Adita. Mirá que con eso. Ahí está, bueno, ¿ves? Ahí está. Pero el primero es el más grande. ¿Te gusta el más grande o el de allá? El más grande, ¿no? Adita, el del cogote grande. No le gustó este a mi amiga. Bueno, te quiero contar. Estamos a medio metro. Son re ariscos y no se dejan tocar. Mirá. Mirá. Mirá cómo se limpia. Mirá aquel, mirálo, mirálo. Bueno, te estoy mostrando los patos de la ciudad de Buenos Aires, de Cava. Este viene acá. Vení, culiruri. Vení, culiruri. Mirá, estoy a medio metro. Uy, qué raro. ¿Viste cómo los tengo? ¿Viste Frank? El español, como te dije. Mirálo. Mirálo. Mirálo cómo los tengo acá cerquita. Che, y si te fijás, mirá estos que están acá atrás míos. Están sentaditos. O sea, yo no soy una amenaza. ¿Viste, Adita? No soy una amenaza, eh. Mirálo. Porque si vos los ves sentados es porque están relajados, mirá. O sea, yo que les transmito paz, paz de pato. Yo me voy a sentar. ¿Querés que me sienten con ellos? Mirá, pará. Me voy a sentar acá muy despacio. No, pará, pará, pará. No me cargues, Adis. Me voy a sentar muy despacio a los movimientos, mirá. Y le doy la espalda, cosa. ¿Ves? Ahí me senté, mirá. Estoy, qué lindo, ¿no? Estoy rodeado de ellos. ¿Ves? Te digo, ¿sabés a cuánto estoy? A medio metro, más o menos. Mirálo. Me doy vuelta muy suave. Mirá, ahora les voy a hablar el idioma de ellos. Mirá. Yo les voy a decir, yo te voy traduciendo. ¿Cómo le están pasando? Cuéntenme de ustedes. ¿Qué están haciendo acá? Yo les voy a preguntar en Patolandia. Mirá. Cuéx. 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 Puéx. Qué, 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 qué. A ver. Respóndeme. Alguno va a hablar, mirá. Ah, ja, ja, ja. En mí me respondió. Pero le están... Mirá este, mirá. Desplegó su sala. ¿Le están pasando bien? guau 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 bueno papito me voy yo me voy a caminar me encanta estar acá a un metro bueno si yo los asustaría se irían y sabes que me encanta que buena energía amiga viste mira ella está ahí está meditando mirada bueno nos vamos me voy a levantar no no de verdad me gusta porque están conmigo es lo que está viendo sin editar y esto me dan la espalda ves esto yo creo que es algo que estos estén sentaditos y que me den la espalda como diciendo marce joe quedate con nosotros porque vos sos como nosotros cada paso una cagada hasta el próximo vídeo dale que lindo bicho